Como mi esposo, y prometo hacer el tiempo en tu próspero, en tu plaza, en la salud de la enfermedad, y amar y respetar todos los días de la vida. El Señor confía en este consentimiento que nos está en la inflexia. Cumpren ustedes su bendición, porque Dios se acaba de venir y en su carácter. El Señor confía en este consentimiento que nos está en la inflexia. Gracias. 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 Gracias.